Ensalada saludable, deliciosa y fácil con tres ingredientes. Para llevar a cabo esta preparación empezamos tomando una cebolla de huevo blanca. Esta la lavamos y procedemos a cortarla en cubos de tamaño mediano. Luego procedemos a reservar. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Seguimos y esta vez tomaremos una piña. Esta la lavamos y retiramos su cáscara. Luego cortaremos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. No usaremos el centro o el corazón de la piña. Y al igual que la cebolla también reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas puedes dejarnos todas tus preguntas. Te responderemos. Por último vamos a tomar un aguacate y lo pelamos. Luego cortamos en cubos pequeños y reservamos por un momento. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. La piña. La cebolla de huevo blanca. Y el aguacate. Como aderezo agregamos. 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. 1 cucharada de vinagre blanco. 3 cucharadas de miel de abejas. El jugo de media naranja y una pizca de sal. Suavemente mezclamos todos los ingredientes hasta integrar. Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Somos que rico recetas. Muchas bendiciones.